hola amigas cómo están en este vídeo haremos los globos de la payasa que necesitaremos un palito de estos de plástico son como los que usan para hacer las paletas de chocolate los venden en las dulcerías entonces necesitamos nada más el palito y el color que vayan a hacer el globo y un gancho de 1.75 empezamos la primera vuelta van a ser en un anillo mágico seis puntos bajos la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior aquí tenemos un aumento perdón les dice un punto son dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior en la vuelta la terminaremos con 12 puntos bajos la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo lo marcamos y enseguida hacemos un aumento así nos vamos durante toda la vuelta amigas un punto bajo un aumento terminaremos la vuelta con 18 puntos bajos la vuelta número 4 hacemos un punto en cada punto de los 18 que tenemos la vuelta número 5 vamos a empezar con un aumento son dos puntos en el mismo punto marcamos y enseguida hacemos dos puntos bajos uno en cada punto y repetimos en todo alrededor de toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos la vuelta número 6 volvemos a empezar con un aumento vamos a hacer tres puntos bajos uno en cada punto y repetimos alrededor de toda la vuelta que al final de la vuelta nos quedarán 30 puntos bajos de la vuelta 7 a la 12 hacemos un punto en cada punto de los 30 que tenemos enseguida sería la vuelta número 13 que vamos a empezar con una disminución una disminución la marcamos y enseguida hacemos tres puntos bajos 1 2 3 puntos bajos repetimos esto una disminución tres puntos bajos alrededor de toda la vuelta al final tendremos 24 puntos bajos al final tendremos 24 puntos bajos la vuelta 14 y 15 tejemos un punto en cada punto de los 24 en la vuelta número 16 vamos a empezar con una disminución marcamos y hacemos dos puntos bajos uno en cada punto así le seguimos amigas en toda la vuelta una disminución dos puntos al final de la vuelta tendremos 18 puntos la vuelta número 17 de nuevo empezamos con una disminución la marcamos y vamos a hacer cuatro puntos bajos 1 2 3 4 repetimos una disminución cuatro puntos bajos al final de la vuelta tendremos 15 puntos terminando la vuelta 17 le ponemos relleno al globo ahora la vuelta 18 vamos a hacer una disminución marcamos y hacemos tres puntos bajos 1 2 3 puntos bajos y vamos a repetir esto lo que resta de la vuelta al final de la vuelta al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos la vuelta número 19 vamos a hacer una disminución la marcamos y hacemos dos puntos bajos 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 uno en cada punto repetimos y al final de la vuelta tendremos nueve puntos bajos y hace falta ponemos un poquito más de relleno la vuelta número 20 vamos a hacer una disminución marcamos y enseguida hacemos un punto lo repetimos hasta el final de la vuelta que terminaremos con seis puntos bajos la vuelta número 21 y última vamos a hacer seis aumentos 1 2 3 y así nos vamos amigas hasta completar los seis aumentos al terminar hacen un deslizado una cadena y rematamos y vamos a esconder este hilo y así es como queda el globo ya nada más con mucho cuidado con unas tijeras cortan el relleno por la parte del centro le ponen este resistol silicón lo que tengan en la punta para que se quede pegado y así estaría listo el globo ya nada más restaría poner un moñito en esta parte y para las que son nuevas suscriptoras este si se fijan este punto está en x aquí en el canal tenemos un vídeo en donde les enseño cómo hacerlo en lugar de que les quede una v que les quede así en x se ve un poco mejor el trabajo o mejor terminado miren aquí pueden ver está en forma de x y no de v como regularmente lo hacemos ok amigas pues estaría listo el tutorial de los globos para la payasita este espero seguir viendo sus trabajos tan bonitos que han subido al grupo de facebook y este para empezar a hacer el álbum ya con el desfile de las nuevas payasitas ok amigas que estén muy bien les mando muchos saludos cuídense bye bye y y y y y y y y